Bueno, la campaña escolar ya empezó, ya arrancó en enero. Bueno, en realidad arrancó en septiembre del año pasado y se extiende hasta marzo de este año. Pero, ¿cuáles son, digamos, los tips que usted debe tener en cuenta si es que va a emprender o ya tiene un negocio para esta campaña de útiles escolares que esperemos? Pues, resulte con números azules al final de la campaña. La capital de trabajo, señor, apunte esto. El primer paso para abrir un negocio es tener el dinero suficiente para hacerlo. Pero si es que usted no cuenta con esta suma, que puede variar entre mil soles, dos mil soles, de acuerdo al tamaño del negocio y de acuerdo al lugar donde va a abrir su negocio, yo le recomiendo que asista a un banco a pedir asesoría personalizada y un préstamo que, ojo con esto, sea responsable. Usted pueda pagar y no llegar con deudas a los meses después. Recuerde, antes de pedir un préstamo, vea, evalúe cuánto dinero gastó usted en la campaña escolar anterior y más o menos cuánto estima vender este año. Aquí un dato interesante. La campaña escolar va a aumentar 5% más respecto al año pasado. Y los útiles escolares van a mantener su precio. Así que ya sabes, es una primera fotografía para que usted pueda decidir bien cuánto va a prestarse del banco. Vamos con el siguiente tip. Tip, conoce a tu cliente. Cuán importante es conocer, digamos, la demanda o los gustos a la hora de vender nuestros productos. Esto es esencial a la hora de poner un negocio. Conocer a tu cliente, conversar con el señor o la señora que se acerca al puesto para adquirir útiles escolares es muy importante. Recordemos que algunos padres van con los pequeños al mercado, perdón, a las galerías a comprar sus útiles escolares y son estos pequeñines quienes escogen el color, el tamaño de la mochila o la lonchera. Así que tiene que estar atento a las tendencias para poder comprar su mercadería y hacer que pueda vender todo este verano 2020. Vamos con el siguiente tip. Punto de venta. ¿Es necesario, ustedes se preguntarán, Valeria, ¿es necesario tener una galería grande en un lugar, digamos, concurrido? No, en realidad no es tan necesario porque recordemos que en el costo de alquiler también se va una gran parte de nuestros ingresos y de la capital. Lo importante en este punto de venta es que su puesto esté a la luz, esté bien iluminado y bien ubicado. Puede poner de repente algunas ofertas para jalar la vista a las personas que vayan por allí y ofrecer algunos 2x1, 3x2, ¿no? Estos conocidos carteles también los puede ayudar a poder vender todo su mercadería. Ofrecer promociones, digamos, es un punto interesante aquí y es que algunos padres de familia cuando se acercan a las tiendas, a las librerías o a las galerías en mesa redonda, por ejemplo, no llevan solamente una lista de útiles, sino pues pueden llevar 3 o hasta 4, depende de la cantidad de hijos que tenga. Y bueno, una recomendación para el vendedor es que ofrezca promociones de acuerdo a la cantidad de útiles que lleva. Puede vender, por ejemplo, los cuadernos o puede bajar el precio si es que la persona lo compra por docenas o por centenas, de acuerdo, a la necesidad de cada uno. Así que es muy importante. Ojo, una recomendación aquí, evalúe bien cuánta pérdida puede significar y cuánto precio le puede bajar a la venta de útiles escolares para que no pueda o no llegue en cifras en rojo a final de la campaña. Estos fueron los tips del emprendedor. ¡Gracias!